Mi nombre es Sara Gutiérrez, yo soy de Cali, Colombia. Tengo un conejito blanco con su cola negra y ojos azules. Algo así era más o menos. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Sara. Buenas noches. ¿Cómo están? Sara Daniela Gutiérrez. Sí, señora. ¿Sí? No, no me digas señora. Ah, sí, señorita. No, tampoco. ¿Está linda? Perdón. Mi nombre es Andrea. Y a Andrea, un gusto. Hola. Aquí me dicen que estás dispuesta a hacer todo, todo por lograr tu sueño. En mi experiencia personal, todo significa lo que tú estés dispuesta a dar ese momento, en el sentido del sacrificio, digamos, ¿no? De tu tiempo, tal vez de algún otro sueño que tienes. Una meta que definitivamente quiero cumplir es la de poder compartir mi música con personas que realmente se impacten. ¿Me contaron que le tienes miedo al matrimonio? ¿Cómo es eso? Bueno, eso fue la deducción que sacó la chica que me hizo la entrevista. Yo la acepté por presión. Creo que mis relaciones también no han funcionado porque he tenido miedo a formalizar las cosas, a llegar, digamos, matrimonio, casamiento, casarme. Sarita, ¿qué canción has elegido de la lista para que nos puedas cantar hoy? Yo quería saber si está bien que cante la de héroe, ¿no? De Mariah Carey, pero en inglés. Si es posible. Ah, súper, me encanta. Muy bien, Sara, se animó. A cantar la canción de la lista en inglés. ¡Suscríbete! Freddy y la profe están ahí hablando en secretista. Y se mantienen de que se ríen. ¿Por qué no lo llamaron a la reú? Creo que queremos escuchar algo más, ¿no? Sí. ¿Ya? Yo, sí. Me habían dicho que una movida, ¿no? Sí, por favor. A ver, ¿voy a vivir? ¿Mark Anthony? Sí. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida. La, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida. Coro, coro, coro. La, 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 la. A veces llega la lluvia para limpiar las heridas. Oh, a veces solo una gota. ¿Le puso su estilo? Mira la profe Andrea, se está contagiando. ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida. ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Bien, muy bien. ¿Se ponen contenta las buenas noticias? Bienvenida a la próxima etapa de Estar Acá, Dino. ¡Sí! Lo seguís por ahí. ¡Felicidades! Gracias. Gracias, muchas gracias. Un saludo a mi mamita. Por favor, todo lo hago por ti. Gracias a Dios.